¿Por qué estamos en un sector que se está transformando y se está transformando a una velocidad muy elevada? Es verdad que el incremento de las necesidades de energía van a ser cada vez mayores en el mundo, principalmente debido al empuje que tiene Asia y en particular dos grandes países muy poblados, China e India. Vemos un sector en donde la electrificación va a ser cada vez mayor, de hecho representará el 75% del aumento de la energía primaria, es decir, de cada inversión que se haga en el mundo de la energía, un 75% de esta nueva inversión va a ir destinada a la electricidad. Vemos claramente un sector en donde la generación renovable va ganando más peso, de hecho en el año 2040 todos los expertos predicen que será la principal fuente de generación de energía del mundo. Esto hace obviamente que como consecuencia en España, por ejemplo, se empezará a reemplazar ordenadamente la generación nuclear a partir del 25. No podemos estar ajenos a las tendencias que tiene la industria y en este concreto en nuestro país. Vemos también un sector en progresiva descarbonización, no solamente como consecuencia de los ratificados acuerdos de París en otoño del año 2018, sino también por las directrices y directivas emitidas por la UE, y en este sentido tenemos que entender el progresivo cierre de las centrales de carbón. En este ámbito, el rol del gas natural va a ser fundamental. ¿Por qué? Por la necesidad que tendrá el sistema de tener un mecanismo de soporte a la falta de generación en términos de la generación renovable que está a expensas del viento, del agua o del sol, y por lo tanto los ciclos combinados van a jugar una importante base de todo este sistema y también el GNL como aprovisionador de las necesidades de gas como complemento a las recepciones de suministro por tubo. Y vemos también un sector en creciente digitalización, digitalización que se va a aplicar a todas las diferentes etapas de la cadena de valor. En pocas palabras, un sector que se está transformando. Hay que tener un plan de transición y además un plan de transición que contemple mayor eficiencia energética.